Es un gran equipo, muy buenos jugadores. Desafortunadamente cometimos errores puntuales que nos costaron goles y bueno, seguir trabajando para mejorar esos aspectos importantes. Señor, en los primeros 45 su equipo da mucha pelea por ahí, incluso llegan al área, pero para el segundo da la apariencia de que no les alcanzó físicamente. Por eso la pregunta, ¿está el equipo en óptimas, en su mejor nivel, en el Fanta? No, el equipo viene en mejoría, estamos a un 90%, creo que el gol también ha recibido al minuto 2, eso también como que nos pegó al límite, pero creo que el equipo luchó, trabajó y físicamente no lo dio mal, el equipo lo corrió en los 90 minutos. ¿No a tratar ahora de entrar y terminar en casa, no? Sí, vamos a trabajar para revertir esta situación y sacar un buen resultado en casa. Gracias.